Damas y caballeros, muy buenas noches. Tenemos el honor de darles la bienvenida y a su vez invitarnos a ser testigo del más importante y beneficioso proyecto a desarrollarse en el asojo, el Centro Ecoproductivo Giroc, el parque industrial más eficiente y uno de los más grandes del país. La necesidad de dotar una nueva zona para el desarrollo productivo ha sido un objetivo del sector al que pertenecemos por muchos años. En estos años, en donde se ha podido constatar cómo el actor parque industrial de Cuevica por la falta de ordenamientos territoriales que generen áreas de protección a su alrededor y además a falta de renovaciones de tránsito oportunas, han resultado en el colapso de esta zona por un día y han dificultado el crecimiento de sus industrias y las correspondientes generaciones de empleo. Por todo lo antes mencionado, su comunicación geográfica y ventajas en comparación con el resto de los cantones, Giroc es un lugar propicio para emplazar un proyecto que vaya de mano con el cuidado ambiental que impulsa el desarrollo y el encadenamiento productivo para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente. Vamos a continuar apoyando el proyecto al tiempo que nos convertiremos en vigilantes permanentes de que los proyectos emplazados en nuestro territorio sean de industrias no contaminantes, sino empresas ecoproductivas que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Ese es nuestro compromiso. Yo creo que en tres meses, depende de cómo sus reyes avancen, cómo avancen los procesos podemos estar anunciando en tres meses o al final del año podríamos empezar las primeras construcciones o los primeros que pasan. Este es el inicio de un modelo articulado de desarrollo económico equitativo y justo en la provincia de Azuayo y del país. No descansaré hasta convertir en el territorio número uno en el Ecuador en desarrollo industrial, valor agregado y empleo real, donde cada ciudadano siga siendo vocante, progresista y orgulloso de no necesitar vivir de la calidad, sino de vivir de su esfuerzo. A continuación, tenemos la firma de convenios muy importantes. El primero, con el Consorcio Español INDOTENCARE, socio estratégico para la implementación del centro productivo con una experiencia impresionante de implementación de centros productivos a nivel internacional. Firmando el convenio, el señor Proyecto Cabo Carrasco Carabio, el señor Jorge Duque, el gesto abogado de Girón, y en representación del Consorcio INDOTENCARE, la doctora Isabel Rodríguez Maribor. Tenemos también el convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre los gobiernos autónomos descentralizados, Provincial de la SUA y Cartonar de Girón. Este convenio es para promover la conformación de la unidad técnica de gestión para implementación del centro ecoproductivo de Girón. Firman asimismo el señor Proyecto Cabo Carrasco Carabio y el señor Jorge Duque Iescas, alcalde de Girón. Y el tercer convenio se celebra entre los gobiernos autónomos descentralizados Provincial de la SUA y Cartonar de Girón para la conformación del Consorcio Centro Ecoproductivo de Girón. El objetivo es el desarrollo de todas las actividades y gestiones necesarias para la implementación del Consorcio Ecoproductivo en el campo de Girón. Esto es, emprendimientos e inversión productiva, industrial, privada y comunitaria que favorezca el empleo, la equidad territorial y social en la provincia de la SUA y el Cartonar de Girón. Firman este convenio el señor Proyecto Cabo Carrasco Carabio, el señor Jorge Duque Iescas, alcalde de Girón y como testigo, el ingeniero Augusto Consilero, presidente de la Sociedad de Comunidad Empresarial e Industrial Sofeita. Y vamos así, con un gran aplauso entonces a muchas autoridades que le dan su primera huella y compromisos con la autoridad de la luz en el medio ambiente de lo que significará el desarrollo económico colectivo y sustentable en el campo de Girón.